Hola, te saluda Erick Gamio y hoy día vamos a hablar de cómo comenzar exitosamente en esta profesión de marketing multinivel. Empecemos por el principio. Elegiste la compañía correcta para ti. Este es otro video completamente diferente que no voy a tocar ahora. Cómo elegir una compañía de marketing multinivel. Por ahí lo puedes encontrar en el YouTube igual. Pero ya elegiste la compañía, perfecto. Lo primero que tienes que saber es que cualquier cosa que hayas hecho en el pasado no necesariamente te va a ayudar acá. Cualquier talento, nada todo lo que fuera, puede ser que te ayude, pero la realidad es que lo primero que te voy a recomendar es que te dejes enseñar y te dejes guiar. La persona que te patrocinó de repente tiene un día más que tú en el negocio o un año más que tú en el negocio. Pero hazle caso. Esa persona te va a dar un plan de acción. Si no te da un plan de acción, exígele un plan de acción. Si esa persona no te puede hacer un plan de acción, busque en la línea ascendente y vayan juntos de repente. Y pasa que te firmó un amigo que tiene un día antes en el negocio y la verdad es que no tiene mucha idea de lo que está pasando. Busca alguien en tu línea ascendente, primera instancia tu patrocinador, pero alguien en el cual puedas contar. Eso se llama un upline. Patrocinador es el que te firmó. Pero a veces la persona que te firmó no está ahí para ti o solamente quería firmarte rápidamente y te suelta. Eso me pasó a mí cuando yo arranqué en esa profesión. Y tienes que buscar a alguien y tienes que encontrar a alguien que realmente pueda trabajar contigo. Como te digo, primera instancia, tu patrocinador. Ahí tienes que exigirle un plan de acción. Ahí se van a trabajar cosas esenciales, que es la lista de contactos, cómo hacer una llamada de negocios con postura, cómo presentar el negocio correctamente a través de una presentación 1-1, un home meeting, cómo hacer el correcto seguimiento para saber si la persona que es invitado quiere o no quiere arrancar el negocio, cómo referir los productos y cómo conocer un poco más sobre el proceso integral del sistema de tu equipo, de tu compañía. Lo que es importantísimo es que eleves tu creencia. Porque la manera como tú vas a hacer esa llamada, la manera como tú vas a hacer esa presentación, la manera como tú vas a hacer esos seguimientos, esos cierres finalmente de acuerdos, de si va a ingresar o no va a ingresar, el momento de cómo tú vas a referir los productos de la empresa, dependen totalmente de tu nivel de creencia que tengas en la empresa, en el producto, en el sistema, en la profesión. Y obviamente, en ti también. Mejor entender, porque eso es muy importante. Hay gente que tiene mucha creencia en la empresa, en el producto, pero no en uno. Y tienes que ir construyéndolo. Por eso es importante que vayas a los eventos, semana a semana, que te conectes en cualquier cosa que se haga online. Estate ahí, estate ahí. Tienes que ir creciendo justamente tu creencia y al mismo tiempo conectándote con la gente que está en el negocio. Es muy importante gente que dice, pero ¿por qué me tengo que ir a capacitar? Porque ahí está la energía, ahí está el conocimiento, ahí está el aprendizaje, ahí está la magia de esta profesión. Y vas a ser parte, justamente tu mente se va a expandir, vas a empezar a pensar en grande como la gente que está en esos eventos. Ahora, algo muy importante es que hay ciertas maneras de hacer la lista, ciertas maneras de hacer la llamada, ciertas maneras de presentar el negocio de una manera correcta. Pídele a tu patrocinador que te ayude con eso, ¿ok? Y si no estás muy seguro, te voy a contar algo que he trabajado justamente a lo largo de los últimos ocho años y lo he llevado justamente junto a mis socios José Miguel Arbolú para que todo el mundo lo pueda tener, que es el curso Patrocinio 3.0. Eso te va a ayudar a complementar justamente todas las estrategias y herramientas sobre cómo hacer una lista, cómo tener la creencia, cómo hacer la llamada, cómo hacer la presentación, el home meeting, cómo arrancar explosivamente con tu nuevo socio, cómo tener resonancia con el equipo. Todos esos elementos tácticos están ahí adentro. Entonces, si es que de repente no tienes un sistema, estás un poco perdido, Patrocinio 3.0 te puede justamente ayudar a saber exactamente qué tienes que hacer. De repente ya tienes una guía de un patrocinador o de un upline. ¡Qué suerte! ¡Genial! Este curso te va a ayudar a afilar más el hacha, a poder justamente complementar todo ello y aprender junto con tus patrocinadores y tus uplines, patrocinador o uplines, toda la información que hay ahí adentro para ti. Lo que estamos haciendo ahora con José Miguel es este agosto 16, miércoles 16 de agosto, estamos en el año 2017, el momento de grabar este video, vamos a relanzar el curso. Este es el curso más vendido en la historia del marketing multinivel hispano. Es el curso más exitoso en la historia del marketing multinivel de habla hispana. Se lanzó en el año 2010, lo relanzamos en el año 2011 y ahora lo que queremos hacer es con todo lo que hemos aprendido junto a José Miguel Árbolú, lanzarlo nuevamente en el año 2017. Con todas las estrategias, herramientas, tácticas, secretos que hemos aprendido a través de estos últimos, ¿desde cuándo? ¿2011? ¿12, 13, 14, 15, 16? ¡Seis años! Y eso es un regalo para toda la gente que ya tiene el curso, no tienen que hacer nada, perfecto, ya tienen el curso en su oficina virtual del curso donde están todos los módulos, todo les va a parecer nuevo porque lo vamos a grabar en vivo con ustedes. Para los que no tienen el curso, el miércoles 16 de agosto tienen que estar en el entrenamiento. Sigue muy de cerca mis redes sociales, las redes sociales de José Miguel, mi lista, tu correo para que puedas tener el enlace exclusivo de la apertura del curso que vas a poder tenerte ahí. Así que ya sabes todo lo que hemos hablado ahora, te va a poder ayudar justamente para poder estar ahí y poder ser parte exitosamente de esta profesión. Te voy a dar un abrazo grande. Hola, te saluda Eric nuevamente y te felicito por estar aquí porque quiere decir que estás invirtiendo en ti para ser un mejor networker y tener mejores resultados. Ahora, si quieres que te avise cada vez que lance un nuevo video con nuevas estrategias, tácticas para que puedas tener más prospectos, ganar más dinero, tener un mejor equipo, tener más clientes, lo único que tienes que hacer es registrarte aquí en mi lista de contactos. Así te voy a poder mandar un mail para que apenas yo mande un video nuevo, tú puedas verlo. Y por hacer eso justamente te voy a regalar un entrenamiento privado llamado Multinivel Radical que solamente se lo doy a mi equipo personal, pero te lo voy a regalar a ti también. Así que ya sabes, regístrate aquí, acá tienes mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video.